En otras notas, el próximo miércoles es un día importante para la rectora del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, Ana Guadalupe. Ese día deberá comparecer ante la Cámara de Representantes para defenderse de la acusación de perjurio que ha hecho en su contra por varios gastos vinculados al cuadro telefónico de la universidad. Pero ese mismo día la funcionaria presentará una propuesta para reducir la controvertible cuota de 800 dólares que entrará en vigor el próximo semestre. Ana Guadalupe ha estado bajo fuego, ya bien por el rechazo de más de un sector a su designación o por los gastos en el centro universitario, no le han faltado controversias. Guadalupe recibió a Noticentro en rectoría y allí adelantó que se propone presentar al presidente del sistema UPR una propuesta que reduciría de ser aprobada el monto de la cuota sujeto a las realidades económicas de los y las estudiantes. Vamos a proponerle unos, quizás unos cambios, ¿verdad? ¿Unos cambios a la idea de la cuota? ¿A cómo se está implantando? Adelántanos un poco de esa propuesta que le va a presentar al presidente el miércoles. Un poquito. Claro. Estamos tratando... Son buenas noticias, siempre son bien recibidas. Bueno, pero recuerde que son propuestas. Yo sé que no dependerá de usted. Y que no depende la aprobación, no depende de ti. Pero usted cumplirá con presentarla. Yo cumpliré con presentarla. Estamos mirando estudiantes con tres créditos, ver la posibilidad de reducir la cuota sustantivamente. Hemos pensado cerca de 200 dólares. Pero puede ir desde que estudiantes con tres créditos paguen meramente lo que es el equivalente costo de matrícula en tres créditos y paguen cero cuota a pagar el equivalente de matrícula y 200 dólares, una cantidad menor. Guadalupe dice además estar lista para enfrentar también el miércoles las preguntas de la Comisión Cameral, cuya presidenta, Lourdes Ramos, le ha señalado por alegado perjurio a la hora de hablar sobre el dinero desembolsado para la adquisición de un cuadro telefónico. Rectora, ¿teme usted en alguna medida un referido al Departamento de Justicia por parte de la Cámara de Representantes por el tema del cuadro telefónico, una amenaza que ya ha anticipado la representante Lourdes Ramos? De ninguna manera. De ninguna manera. En su momento, pues, yo aclararé las dudas que tenga la representante Lourdes Ramos. Pero, ¿cuánto costó en realidad el cuadro telefónico? ¿Usted tiene esa cifra? Vamos a esperar el miércoles. Toda la evidencia la tiene la representante Lourdes Ramos. ¿Pero el miércoles usted sí va a saber cuánto costó? Bueno, el miércoles sí. Bueno, lo está en todos los documentos, lo que pasa es que así, de memoria no me lo sé, pero en la inversión original, como le dije, fueron 1.3 millones y de ahí se han hecho inversiones adicionales. Mientras llega el miércoles, la rectora última detalles de los cambios al plan de seguridad del recinto de Río Piedras, que contempla la participación de los policías municipales y estatales. Vamos a recabar la colaboración de la policía estatal y municipal, porque en días feriados, sábados y domingos, recesos largos, y hay unas horas de alto riesgo que necesitamos esa ronda alrededor del recinto, en el perímetro externo al recinto. En otros temas, Ana Guadalupe negó que la falta de desembolso a los estudiantes de posgrado y derecho de la Universidad de Puerto Rico de su préstamo estudiantil fuera el producto de una falla administrativa y reiteró que los estudiantes afectados recibirán el dinero producto de sus préstamos a finales de noviembre.